¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les hablan Hellcaiser nuevamente. Esta vez un nuevo vídeo de multijugador. Estaba jugando en standoff con la SMC, algo así más o menos. Cargaba el camuflaje del Hardener como es de costumbre, por lo general no uso autocamuflaje. Y bueno, cargaba el emblema de lo que era el clan, ¿ok? El clan CBA, etcétera, etcétera. Ya muchos sabrán que es el clan mío y eso. Básicamente les quedo traer esta partida porque la verdad está buenísima. La verdad está una partida que tenía tiempo, tenía bastante tiempo, que no me sacaba una partida así. Como estarán viendo en el título fue un 39-2, bastante, pero bastante, bastante brutal. Cargaba lo que era UEB, el Steel Chopper y el Lodestar, ¿ok? Básicamente como, bueno, yo soy Hellcaiser, me saco el Lodestar y no había nadie. No había nadie, al parecer todos cargaban a este fantasma o algo por el estilo. Lleva a decir asesino, la costumbre de Modern Warfare 3. Entonces, ahí, bueno, medio, medio, ¿qué tal? Puedo matar con el Lodestar, pero bueno, a la final me lo saco y mato. Pero bueno, en conclusión, un 39-2, bastante bien. La verdad yo creo que es la partida más elevada en comparación con las bajas. O sea, me refiero a que mato muchísimo, muchísimo más de lo que me matan a mí. Creo que la verdad, bueno, es una partida que por mí les traería una partida así al canal diaria o algo por el estilo. Porque la verdad se me hace a mí en lo personal bastante, bastante difícil de sacarla. Esperemos que con el tiempo se me vaya siendo más fácil y pueda traerles partidas de este tipo más continuamente, ¿no? Una de las cosas que quería mencionarles, gente, es que estoy en primera buscando de dos, o sea, mínimo un jugador o máximo dos jugadores para lo que son las cosas de zombies, ¿ok? Yo les hablé esto un poquito en el video anterior en el que me saqué los perros por primera vez. Por cierto, esta es primera vez que me saco el Lodestar, o sea, que estos son videos de primeras veces. Y quería hablarles sobre que somos dos personas que tenemos el Season Pass, ¿ok? Para los que no lo sepan, hasta donde yo sé, hasta donde mis investigaciones ya han llegado a dar. Miren, ahí es aquí el bim bum bam, bim bum bam, casi me matan por detrás, pero bueno. Hasta donde mis investigaciones han llegado a dar los easter eggs, por la parte de Richtofen, vamos a decirlo así. Hasta ahora, o sea, de ahora en adelante van a hacerse de cuatro jugadores. Somos dos, que tenemos el Season Pass y tenemos todos los mapas de zombies, fanáticos de zombies, miren ese estúpido que ni me vio, la verdad. Entonces, bueno, tienen que estar muy pendientes, por favor, ok. Ok, entonces, miren ahí, es que esa cantidad, esa cantidad, o sea, de rachas seguidas, mira, por Dios santo. No sé si que la gente era muy mala o la conexión que cargaban era pésima o qué sé yo, pero la verdad, uff, esto me hinché increíble. Bueno, continúo. Estoy buscando otras dos personas, ¿por qué? Porque somos dos que tenemos el Season Pass y todo eso. Estoy buscando otras dos para que nos ayuden, para que seamos un equipo de cuatro, para poder seguir haciendo los easter eggs de los otros cuatro DLC que vienen. O sea, obviamente el primero es Revolution con el mapa de RIS, pero faltan otros tres y entonces, obviamente, en PS3 sale el 28 de febrero. Y hay que hacer el easter egg de ese y hay que hacer el easter egg de los otros tres. Entonces, estoy buscando a alguien que, en primera, que tenga PS3 y que tenga un micrófono decente, que se le entienda bastante bien. Y que hable español, una conexión decente, sea bueno en zombies, etcétera, etcétera, para que se pueda unir a nosotros, ¿ok? Otra cosa a los que los quería invitar es al clan, ¿ok? Al clan CBA, que es el clan mío, el que yo creé. Bueno, ¿por qué CBA? Son las siglas de clan Bionarchista o Bionarchist, como quieran verlos. Fue básicamente el nombre que se me ocurrió. Hasta ahora, pues, no se me ha ocurrido otro, así que no lo he cambiado. No es obligatorio ponerse el tag, miren ahí esa masacre. Llego uno, mato uno y me quedo sin balas. Y llego, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? Aquí, ta, 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 uff, uff, increíble. Bueno, entonces, este, también los invito al clan, ¿ok? Cualquier persona que quiera unirse o eso. Ahorita somos, creo que nivel 9, nivel 10. O sea, no, mentira, nivel 9, porque el 10 no hemos llegado, que es el de tag dorado. Pero ya estamos que pisamos el 10 y, la verdad, bueno, tenemos hasta página oficial en Facebook. Ahí estaba completamente asustado de que ese tipo me iba a matar. Y dije, ¿por qué? Ya casi el lodestar y lo voy a perder así. Bueno, este, ya casi, ahí me sacaba el chopper, ya casi el lodestar, mira, el chopper. Y, bueno, este, ahí ya básicamente estaba esperando que no me mataran, pim, pum, pam, esperando para la próxima ronda. Porque sabía, en esta ronda no me voy a sacar el lodestar y no me voy a estar arriesgando. No me voy a estar arriesgando. Ahí dije, ok, los busco. Y dije, no, 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 paso de ellos, paso de ellos, porque sé que me van a matar y voy a perder todo lo que he conseguido. Básicamente la ronda está por terminar, así que voy a aguantarme y pasamos al siguiente round y les voy con todo. Bueno, aquí vemos que el round finaliza. Por cierto, este, todo lo que he estado viendo estaba sin audio. A partir de ahora lo vamos a ver con audio porque la primera parte del gameplay tenía los audífonos puestos. Y obviamente no se graba con sonido. Aquí, como podrán ver, ya tiene sonido la partida. Y eso es básicamente porque, bueno, desconecté los audífonos y yo estaba consciente de que estaba grabando. Pero dije, bueno, voy a seguir grabando y esta vez sin audífonos para que quede esta parte del gameplay con audio. Ok, básicamente la verdad lo que yo iba a hacer era recortarlo, pero después dije, no es necesario. O sea, básicamente saco un gameplay largo porque la verdad mato bastante en los dos rounds. Y así les comento todas estas cosas, ¿no? Para finalizar con el tema de lo del clan, quería decirles eso. Me pueden, en la descripción siempre dejo el Twitter y el Facebook, me pueden escribir por ahí. O por mensaje privado, por comentario no. O sea, pueden escribir por comentarios si quieren, pero por mensaje privado se me hace más fácil responder. Ok, y este, hay página oficial en Facebook y todo. Pueden buscar este en página, en el buscador de Facebook, pueden buscar clan Bayonarchis y... Y este, podrán verlo, ok. En la pantalla estarán viendo el nombre del clan por si quieren unirse y demás. Somos cuatro solamente, pero... Si alguien se quiere unir y todo eso, pues se hará bastante bienvenido, ¿no? O sea, será bien, bienvenido, bien, bienvenido. Se le dará una grata bienvenida, ¿ok? Y bueno, con lo de los zombies, también estoy buscando a esas personas. Si conoces a alguien o si tú te quieres anotar para eso, simplemente dime y me avisas. Ahí ya como verán, me saco el lodestar. Yo, wow, lodestar. Así que, este, está disponible todo eso, ¿no? Aquí como verán, bueno, me pongo aquí, me saco el lodestar. Como dije, ok, wey, soy Angel Case. Y no sale nadie en el mapa, increíble. Mira dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Y mato al primero, wow, pam. Además de que ni sabía controlar el lodestar, porque era la primera vez que me lo lanzaba. No sabía con qué se dispara, con qué se apunta. Así que supuse que era como el AC-130. Demo en Warfare 3 y bueno, tras vez de hacer lo mismo, ¿no? Otra cosa que quería decirles y mencionarles a todos ustedes. Es que, este, cuando me vean jugando, como en el video anterior de los perros dejé mi PCN ID, o sea, mi ID de PlayStation Network para que me quieran agregar y si quieren jugar y demás. Pero, este, me refiero a que si, si me ven jugando o si estoy conectado, mejor dicho, no me inviten. Y, sí, básicamente eso, no me inviten. Porque, este, siempre que estoy jugando o estoy jugando solo, porque grabo, cuando grabo, estoy jugando solo. O sea, la verdad es que no, cuando juego con gente no estoy grabando, por lo de los audífonos. Entonces, cuando estoy jugando solo, este, estoy grabando. Entonces, por eso, si quieren jugar no hay ningún problema, pero entren al lobby, ¿ok? No me inviten o no piden que los invite, porque no lo voy a hacer. Voy a estar en el lobby y si traten de unirse al lobby no hay ningún problema si lo hacen. Bueno, una vez al lobby y jugamos, ¿ok? Eso, este, grabando, o a lo mejor estoy con mis amigos, qué sé yo. Entonces, este, esa es la mejor forma que se me ocurre, ¿ok? Para, para, para esto, porque la verdad no puedo, este, estarme saliendo básicamente porque mi conexión es bastante pésima. Y entonces, cuando consigo un lobby en el que me dan las tres rayas por las cual pago, pues no pretendo salirme, ¿no? Entonces, como en este caso. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ok? Entonces, les doy esa acotación ahí, que la verdad no voy a salirme, no los voy a invitar a menos de que vaya a jugar algo zombie. O sea, haya algo planeado que diga, ok, voy a estarme saliendo y voy a invitarlos a los suscriptores o algo así. Pero ya yo les estaría avisando por Twitter, Facebook y todo eso. Como ya les digo, en la descripción están estos links para que me sigan o se hagan amigos o cualquier cosa. Para que estén más atentos, ¿ok? Principalmente por Twitter porque se me hace más fácil tuitear algo que irme a Facebook y publicar un estado. La verdad, se me hace mucho más sencillo por Twitter. Bueno, este, para finalizar. La verdad, bueno, este, cargaba la SMC, como les digo. Cargaba, creo que era, mirilla láser y silenciador. Básicamente porque con eso uso todas las, todos los subfusiles los uso así. No sé por qué costumbre, me excita y me palpita escuchar los tiritos así con silenciador. Y pues, la mirilla láser. A mí en lo personal me parece muy útil porque yo jugaba mucho con Kedding y todo eso en World Warfare 3. Y pues, la verdad, me acostumbré. Ahí como verán, bueno, la Centex. La Centex, ok, que recho. La Betty me tiró al piso. Mato el que estaba arriba. Mato el que estaba abajo. Bim, bum, bam, bim, bum, bam. Andaba on fire, gente. Y bueno, aquí termina ya la partida. Espero que les haya gustado. Como les digo, no olviden pasarse por el canal. A ver si les gusta su contenido y suscribirse. Si les gusta, bueno, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima, gente. No olviden darle like si les gustó y compartir, comenten, cualquier cosa. Nos vemos hasta la próxima, pasenla bien, cuídense.